Hola, mi nombre es Hernán Dauli, soy Ingeniero Comercial egresado de la Universidad Autónoma de Talca. Actualmente soy Gerente de Riesgos y Operaciones de Volvo Financial Services, una empresa del Grupo Volvo. Yo siempre pensé que lo mío estaba más ligado por un tema familiar a la ingeniería civil, logra civil, es construcción, como por ese lado. Porque tenía mucha habilidad con los números, pero no necesariamente con la vida de la construcción. Encontré la carrera de Ingeniería Comercial que sin lugar a dudas ha sido la carrera que me ha dado muchos frutos y se acomodaba perfectamente a lo que soy yo, a lo que es mi estilo, a la vida que yo quería. Lo que era muy bueno de la Autónoma es que nosotros tuvimos prácticas desde el inicio. Es muy distinto cuando tú lo ves ahí, cuando a lo mejor tu primer trabajo no es lo que soñaste que iba a ser tu primer trabajo y te das cuenta que hay mucha pega diaria que hay que hacer, que la única forma no es que te la cuenten, sino que es verla, es vivirla. Sin lugar a dudas marcó la diferencia el haber tenido todas estas prácticas, el haber podido enfrentarme al mundo laboral antes de tener mi título, antes de decir, este soy yo, Hernándá, un ingeniero comercial. Fue fundamental haber tenido ese proceso anterior. Yo como ingresado de Ingeniería Comercial de la Universidad Autónoma, le recomendaría a todos los estudiantes que actualmente están ahí, ahora viviendo el ramo a ramo día a día, que aprovechen al máximo las prácticas profesionales, que aprovechen al máximo los ramos asociados a la dirección de personas. Las habilidades técnicas, por supuesto, profundícelas, agárrenlas, interiorícelas, pero es el trabajo con personas, el entender el funcionamiento organizacional, el que va a marcar la diferencia en su futuro y su desarrollo profesional.